Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro estudio. En el video de hoy, desde Detalles con Alma, nos enseñan a decorar una taza con hermosas flores de pasta flexible. En este proyecto se emplea pasta flexible. Tenemos ya un video en el canal explicando qué es y dando algunos consejos. Te recomendamos ir a verlo, pues ahí se explica cómo se colorea esta pasta con pintura acrílica. Solo hay que dar clic en la tarjeta que aparece en pantalla arriba a la derecha. Ahora, la lista de materiales. Para realizar este proyecto necesitarás contar con una taza, silicón en frío, pegamento blanco, pasta flexible y pintura acrílica para colorearla. Los demás materiales que observarás en pantalla, como los moldes y las herramientas, pueden ser sustituidos por materiales que hay en casa. En la caja de descripción, debajo del video, te dejamos los enlaces de los sitios en los que estos fueron adquiridos. Ahora bien, comenzaremos preparando el espacio de trabajo y los materiales. Es preciso limpiar muy bien la taza de cualquier residuo de polvo o grasa. Para ello, se puede usar un trapo con un poco de alcohol o bien lavarla con agua y jabón. Después, hay que preparar una base de trabajo. En el video se está usando una tabla de acrílico. También puede usarse una base de cristal o plástico, sobre la cual hay que esparcir un poco de aceite corporal o aceite para bebés. También hay que ir pintando la pasta flexible. En este caso, tenemos tres colores principales, blanco, verde y amarillo. Ahora sí, ya con todo listo, comenzamos con las flores. Tenemos ya en el canal un video en el que se explica detalladamente cómo elaborar estas flores. En esa ocasión, se utilizaron para convertirlas en aretes. Si quieres observarlo, da clic en la tarjeta arriba a la derecha. De igual forma, en pantalla se está mostrando el mismo proceso de forma rápida. Realmente hacer esto es sencillo y rápido. Como notarán, solo es cuestión de pegar las flores una sobre otra con ayuda del pegamento blanco y luego poner una bolita amarilla en el centro. Con un palillo puedes dar la textura a la bolita amarilla y listo. Tendrás una bella flor. Esto hay que repetirlo unas cuantas veces más. Para el proyecto que se muestra en el video, son nueve flores de diferente tamaño. Tú puedes trabajar con la cantidad que prefieras. El molde que se puede apreciar en pantalla es especial para hacer ramitas y hojas. Aunque en este caso, se está utilizando para crear los tallos. Por ello, estos irán pintados de color verde. Y luego vamos con las hojas. Con el propósito de que se vea mucho más natural, es mejor hacer hojas de diferentes tamaños. Tenemos ya todas las piezas. Nueve flores, cuatro tallos y nueve hojas de diferentes tamaños. Estas aún no se secan, por lo que siguen suaves. Detalle muy importante para llegar al siguiente paso, que se denomina presentación con la base. ¿De qué se trata? De poner todas las piezas encima mientras aún no están frescas, para verificar que las formas se adapten a la base. Dejaremos que nuestra creadora lo explique. Pegamos directamente, como la pasta de por sí trae este pegamento blanco, ¿no? Tiende a pegarse la figura. Entonces, a veces hace uno un previo así para darle la forma de la curvatura de la taza, ¿no? Y así se va armando la composición deseada. Una vez que la tengas, puedes empezar a pegar todas las piezas. Y ya ahí va quedando nuestra taza. Entonces, bueno, igual y si ven que no pega así, pónganle directamente el pegamento que vamos a utilizar para ya adherir por completo a la taza. Que sería ese. Entonces ahí ya quedaría totalmente fijo. Para ello, primero hay que retirarlas, agregar el silicón y luego ir apoyando una a una, poco a poco. Dejamos aquí unas cuantas tomas para que pueda apreciarse bien este proceso. Un buen tip es acomodar las piezas más importantes primero. Las hojitas, por ejemplo, pueden usarse para ir rellenando los espacios vacíos, donde tal vez haga falta un poco de color. Vamos ahora a conocer algunos detalles extra que se pueden agregar y enriquecer así el diseño. Aquí, por ejemplo, se está cortando una de las flores y pegando separada del tallo. Con esto se dará el efecto de que es una flor caída. Otro detalle simpático sería esta catarina, que está hecha con un poquito de pasta de color rojo y un puntito de pasta negro. Si se juntan estas dos bolitas muy pegaditas, luego con el palillo puede trazarse la línea que recreará el efecto de las dos alas. Con un poco de pegamento blanco, esta se adhiere a una de las hojas. Y cuando esté ya bien seco, se pueden dar otros detalles con pintura acrílica, como por ejemplo, las manchitas en la espalda y los ojitos. Hay que dejar reposar esta creación durante toda la noche para que seque completamente. A la mañana siguiente, puedes continuar trabajando con pintura para agregar algunos detalles. Por ejemplo, las sombras es una excelente manera de dar un toque realista. En el caso de los pétalos de las flores, la recomendación es usar pintura color cobre, lo que además les dará un toque brillante. Con las hojas, el proceso sería un poco diferente. Aquí es mejor usar color dorado e irlo pasando por todas sus líneas. De esta manera, se destacarán del resto del color verde. Por último, cuando la pintura haya terminado de secar, hay que agregar barniz. En esta ocasión, no se usó laca plástica, sino barniz acrílico. El nombre de este aparece en pantalla. Puedes usar cualquier otra marca. Lo importante es aplicar una capa muy gruesa, pues de esta manera se protegerá y fijará mejor toda la creación. Ahora sí, finalmente se muestra el resultado final. Creo que las imágenes hablan por sí solas. Esperamos que hayas disfrutado del video y sobre todo, que te animes a experimentar con esta técnica. Nos despedimos dejando unas cuantas tomas de esta hermosa taza y aprovechamos para enviar un saludo cordial con enorme gratitud a nuestra amiga de Detalles con Alma. Te invitamos a visitar su página de Facebook. Gracias por acompañarnos en un nuevo video. Si te gustó, puedes apoyarnos compartiendo el video, dándonos like y suscribirte para más tutoriales. También puedes hacer clic en los videos que tenemos sugeridos para ti. Nos vemos en nuestro estudio. ¡Gracias!